Estas son las famosas banderillas coreanas que han roto el internet, vamos a probarlas para ver que tal están Estas son las opciones de banderillas que hay, Flaming Hot, Papa, Ruffles, Ramen, Cheddar y Clásica Aquí vamos a ver los distintos precios que son de $45 a $55 Aquí tenemos las dos banderillas, esta es de Papa y esta es de Flaming Hot Vamos a probar el de Papa, son papas reales, pero aquí podemos ver que son un montón de papas Vamos a ver a que sabe la salchicha, está bien, es un sabor a banderilla, completamente tanto la salchicha, el empanizado y todo Sabe a banderilla normal Aquí tenemos la banderilla de Cheto Flaming Hot Se me había olvidado que le pedimos relleno de queso Esta de Flaming Hot me gustó muchísimo más que la de Papa Esta si ya sabe diferente a otra banderilla, ya entiendo por qué a la gente le gusta mucho, me gustó bastante